Son las ocho de la mañana con catorce minutos, estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Tony, que le recordamos que usted la puede escuchar a través de diferentes plataformas de audio, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn, y es que somos parte, hoy estoy bien, hoy estoy bien, somos parte de 360 Podcast, Tony, es el primer hub de podcast salvadoreños. Si es que le estoy regulando aquí el volumen a Diana Verónica, no sé a quién le quité el audio. Y el invitado, estamos bien. Estamos bien, súper bien, súper bien. 360 Podcast. Exacto. Vamos a comenzar rápidamente porque ya son las ocho catorce. Y le tenemos que sacar el jugo al invitado. Así es. Es muy buen sentido de la palabra, Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, bienvenido, gracias. Está Ricardo Rocado en el Salvador del Mundo. Aquí estamos bien, con las pilas puestas, ¿verdad? Muy agradecido en primer lugar con Dios por la oportunidad que nos da de tener la vida y también de realizar esta labor que es una labor de servicio a nuestra población. Es una labor en la cual Dios conoce nuestras motivaciones y sabe por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Así que creo que en la vida todo lo que uno va experimentando, va viviendo en toda esta trayectoria que yo tengo en el servicio público, pues me permite hoy en día ponerlo en función de nuestra gente, ¿verdad? Y también de reconocer la labor, el esfuerzo y el liderazgo de nuestro presidente de la República, Nayib Bukele, que ha dado una indicación de orden general a todo el Estado a efecto de poner orden en una serie de servicios y de sectores en los cuales es necesario, ha sido necesario, es un reto y sobre todo estamos empeñados en salvaguardar lo que es la economía familiar, ¿verdad? Sabemos que hoy con la crisis, obviamente, toda esta situación de altos precios de los combustibles, de impactos que pueden haber en los alimentos, de impactos de altos precios de la inflación en lo que vienen a ser muchos insumos del sector agrícola, ¿verdad? Ponen en riesgo el tema de la productividad, del aparato productivo, del crecimiento económico y sobre todo las oportunidades de las familias de poder satisfacer sus necesidades. Así que el presidente ha dado esta indicación donde es la primera vez en la historia donde el tema de la vigilancia de los mercados, de el aplicar las diferentes normativas, se está viendo un resultado importante, ¿verdad? Poniendo orden en sectores como el transporte público, ¿verdad? Que decir de los combustibles, también estamos nosotros apoyando el Ministerio de Economía, vamos a hablar un poquito de ese detalle, en el mercado de alimentos, donde también se necesita una actuación más firme de los diferentes ministerios que estamos involucrados y estamos, pues, en una tarea titánica, pero también con mucha esperanza, con mucho deseo de hacer bien las cosas y que esto cambie, ¿verdad? Creo que todos acá en nuestro país queremos un mejor El Salvador, queremos que la actividad y la iniciativa empresarial continúe, pero respetuoso de los derechos de la población, ¿verdad? Creo que hemos transitado en un país en el cual se han hecho las cosas posiblemente bajo un orden en el cual los abusos ha sido el orden del día a día, bajo el engaño, bajo la mentira, bajo la práctica abusiva, se ha querido, pues, hacer negocio y es el momento que el gobierno, obviamente, ponga orden en esa situación. Ese ha sido el llamado de nuestro presidente, fue muy claro, pues, en la cadena nacional y estamos, pues, precisamente empeñados en esta tarea. Ricardo, a mí lo que me preocupa es que en esta cultura de la vivianada, porque hay que decirlo que hay muchos que así comercian, así trabajan, vaya, para el caso del transporte público, si ustedes no están, o sea, si el gobierno no está o si no están los militares, la policía, el BMT, pues, entonces, como no me están viendo, subo, empiezo a cobrar más. Eso es lo que está ocurriendo. O lo que ha ocurrido siempre. Eso es lo que ha ocurrido, ¿verdad? Que si ustedes no están, digo ustedes, el Estado, el gobierno, pues, entonces, rapidito vuelven a cobrar más. ¿Qué tan sostenible es esto? O sea, vaya, porque yo, me lo decía una colaboradora, me decía, ojalá que no sea puro show, me dijo, ¿verdad? O sea, que esto se pueda mantener. ¿Hasta cuándo van los militares a seguir en la ruta 42 y 152 conduciendo, manejando, o ustedes, pues, el gobierno? O sea, tiene que haber un momento en que la cosa ya comienza a funcionar y todo en regla, pues. Bueno, es importante mencionar en este tipo de situaciones, Tony, que obviamente lo que buscamos es un ordenamiento de estos sectores y aquí hay una situación en la que hay que diferenciar estrictamente el sector del servicio, ¿verdad? Lo que es estrictamente el sector, hay muchos temas que están vinculados, no solamente en el transporte público. Me quiero, por ejemplo, referir muy particularmente, tal vez ya entrando en los temas en los cuales nosotros tenemos más vinculación como los alimentos. Nosotros el día domingo estuvimos en la plaza de la Tiendona y nosotros no llegamos ahí a solo tomarnos fotos y al show, sino efectivamente investigar qué es lo que está pasando ahí. Y voy a poner un caso muy particular del famoso tomate, ¿verdad? Los tomates ahí. ¿Cuántas familias no consumen tomate todos los días? Es un producto perecedero de alto consumo, ¿verdad? Y que todos los días en nuestra mesa no falta. Y resulta ser que la Tiendona es la única plaza de abasto a nivel nacional mayoreo que existe en todo el territorio nacional. Ya se puede implicar el nivel que hay en ese lugar del poder de mercado que tienen los comerciantes. Estos comerciantes no están invirtiendo. Ellos tienen sus puestos y ahí llegan los camiones y venden ellos el precio de los productos al valor que ellos quieren y garantizan una comisión que les cae todos los días. Porque no hay otro centro de abasto. Porque no hay otro centro de abasto. Entonces, hay situaciones que hay que corregir. Miren, los de San Miguel, los de La Unión, ¿verdad? Tienen que venir acá. ¿Por qué no acercamos los centros de abasto? ¿Verdad? A otros centros provacionales donde hay consumo, donde hay demanda, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos garantizar algo que estamos nosotros promoviendo y es el precio justo. ¿Qué es el precio justo? Un precio que sea suficientemente atractivo para el agricultor como también un precio que sea suficientemente accesible para el consumidor. Porque acá no puede ser que estemos todos los años y en todos momentos con estas situaciones en las cuales, por un lado, cuando tenemos periodos de siembra, hay escasez y obviamente los precios se van para arriba. Pero luego tenemos los periodos de cosecha, ¿verdad? En el cual, pues, los precios se van, obviamente, pues, para abajo que el productor se siente con el desincentivo y el consumidor dice que, bueno, aquí tengo que aprovechar. Pero no podemos estar en esos ciclos, sino que, obviamente, tenemos que tomar medidas que permitan garantizar un abastecimiento más próximo y también aproximar al consumidor con el productor. Nosotros vemos positiva la labor de muchos emprendedores, comerciantes que andan en camiones, que están acercando los productos a las colonias que vienen, ¿verdad? Pero también tenemos que ir pensando en una lógica de mercado donde el consumidor pueda llegar directamente al productor, ¿verdad? Y con esto, pues, tener mejores condiciones porque la verdad que el trabajo que hace el agricultor, que hace el ganadero, es un trabajo ardo. Y lo que viene, lo que se le viene a reconocer muchas veces, la verdad, ni tan siquiera sus costos de producción, les representan. Cuando hay otros que están acaparando todo ese producto. Los intermediarios. Los son los intermediarios y vendiendo, y ellos sí aprovechan las condiciones de mercado, ¿verdad? Entonces hay temas que son cruciales, que son estructurales, que estamos nosotros atendiéndolos y analizándolos fuertemente con el actual ministro de Agricultura, a efectos de poder, el ministro Parada, a efectos de poderle dar una solución a este problema. Así que, sí, es un tema en el cual, Tony y Diana, es importante mencionar que como gobierno estamos conscientes de que esto tiene que cambiar. Este tema de la crisis nos abre el espectro y el panorama de decir, no podemos seguir así. O sea, no podemos seguir trabajando de la misma manera. De la misma manera, correcto. Lo que pasa es que también, Ricardo, vamos, hablemos claro, y usted lo acaba de mencionar también con el centro de abastos. O sea, lo que pasa es que aquí no se cambian las cosas porque hay intereses económicos. Claro. Entonces, viene el tema de la concesión de las rutas de buses, por ejemplo. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué los concesionados, verdad, continúan cobrando el pasaje más alto? ¿Por qué continúan poniendo conductores que no tienen licencia? ¿Por qué continúan poniendo conductores que no pagan las multas? ¿Por qué continúan infringiendo la ley? O sea, la ley no se respeta. Y se les ha permitido eso por años. Pero como esa ha sido la costumbre. Le dieron un año más de suicidio. En diciembre les renovaron el suicidio. A cambio de casi nada. Y las cosas no cambian. ¿Y cuál ha sido la postura de este gobierno? Cumplan la ley. Esa es la postura de nuestro presidente. Que cumplan la ley. Y está haciendo el gobierno todo un esfuerzo a efecto de que efectivamente los que incumplen la ley sean procesados y sean sancionados. Y se le aplique la ley con todo el rigor, ¿verdad? Pregúntenle a todas estas personas, motoristas que están ahorita presos. Hoy daba un reporte el director de la Policía Nacional Civil. Si estamos jugando. Si eso es show. Esto no es show. Esta es una labor en la cual tenemos que cambiar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cambiando, obviamente, esa forma de ver y de estar conduciendo este tipo de servicios. Ahora, Ricardo, usted es abogado. No, soy economista. Economista. Ahora, entonces, la pregunta que iba a hacer yo es, bueno, ¿no se les ha pasado la mano con el tema de, porque yo he escuchado de todo en estos días, expropiación, confiscación, embargo, la otra palabra ha sido intervención, porque en el caso de las unidades. De la cuarenta y dos y de la ciento cincuenta y doce, ¿verdad? A ver, hay incumplimiento, ¿verdad? Que no es de ahora, por supuesto. Sí, eso, eso es un hecho. Eso es un hecho. Ahora, el proceso de, de acuerdo a los abogados. ¿Cómo se hizo? Ajá, de acuerdo a los abogados, no será respetado el debido proceso. Bueno, esto es un tema que va a ser deslucidado, pues, en el ámbito judicial, ¿verdad? Ahí existen, pues, los mecanismos, están los procedimientos en los cuales se van a realizar, pues, las revisiones y, sobre todo, las argumentaciones que tiene tanto la parte acusadora como también la parte defensora en ese caso particular. Lo cierto es que el gobierno ve la necesidad de brindar un servicio. Y se está brindando el servicio. Y se está brindando el servicio a una población que, al final, es la razón de ser, ¿verdad? Las concesiones, el servicio de transporte público es un servicio estrictamente que el gobierno da al sector empresarial para no solamente estar cobrando la contribución, porque pareciera que el que tiene buses es el objetivo, porque el servicio no le está prestando atención. No le está prestando atención, dígame, las renovaciones que tiene la flota vehicular. Todos aquellos, ¿verdad? Vemos esos buses de años y cómo en diferentes períodos y momentos estas restricciones que tenían los autobuses, ¿verdad?, de tiempo o no se han ido extendiendo. Sí, pero la culpable de eso es la asamblea legislativa. Y son temas ahí en los cuales tenemos que cerrar filas. Tenemos que cerrar filas. ¿Para qué? Para tener un mejor servicio. Así que lo importante acá creo que hay que reconocer que hay cosas en las cuales el gobierno tiene que tomar las riendas y tiene, obviamente, que garantizar un buen servicio a la población. Y el mensaje de nuestro presidente a todo el sector transportista ha sido, señores, cumplan la ley, ¿verdad? Ahí está la policía, el viceministerio de transporte, que son los reguladores de este sector, haciendo su función. Nosotros, pues, como Defensoría del Consumidor, tenemos una tarea concreta, pues, en el sector de alimentos. Y estamos también contribuyendo a este apoyo en el Ministerio de Economía, en el sector de hidrocarburos. Y cada uno de los ministerios de las instituciones estamos haciendo una labor a favor de nuestra población. Y claro, pues, aplicando el marco regal que nos asiste. A ver, Ricardo, yo entiendo que lo que quieren, lo que está haciendo el Estado desde el Ejecutivo es, por un lado, que se cumpla la ley, pero por el otro lado, cambiar la forma en que se hacen las cosas, ¿verdad? ¿Cómo es esto sostenible en el tiempo? Reiterando la pregunta de Tony, Ricardo, y la audiencia, aquí estoy leyendo un montón de comentarios. ¿Cómo creer que esta vez si va en serio? Bah, se lo preguntamos así de claro. ¿Tiene, desde el Ejecutivo, tiene el aparataje necesario para darle sostenibilidad en el tiempo a estos cambios? Bueno, aquí viene un tema importante, analizar las capacidades. Y cómo estas capacidades las podemos fortalecer. Yo pregunto, por ejemplo, ¿cuánto es la factura petrolera? ¿Cuánto se invierte la factura petrolera en las labores de vigilancia? ¿Cuánto genera el sector de alimentos? ¿Cuánto de eso que se genera en el sector de alimentos se invierte en las labores de vigilancia de las instituciones que estamos ahí encomendadas en esta tarea? Por ejemplo, nosotros hemos incorporado dentro de la propuesta de la Reforma a la Ley de Protección al Consumidor una disposición que para nosotros es clave. Miren, desde la creación de la Defensoría en el 2005 hasta la fecha estamos hablando que la Defensoría, aparte de la Ley de Protección al Consumidor tiene no menos de alrededor de 11 leyes más, 11, 12 leyes más, donde tenemos competencia. ¿Y el presupuesto de la Defensoría se ha incrementado? No. Y son de los temas que yo he llevado en esta reforma y le he dicho, señores, yo necesito un mecanismo de financiamiento que sea autónomo y que sea apegado a derecho. Y la forma, el mecanismo que hemos encontrado y que estamos nosotros solicitando a la Asamblea es que las multas que interponga la Defensoría con todo el proceso legal, con todas las garantías, esas multas vayan al presupuesto de la institución para fortalecer nuestras capacidades y estar renovando... ¿Y ahorita a dónde van? ¿Hacienda? Ahorita van al Fondo General. Al Fondo General de la Nación. Y si así se asignan, ya se pueden imaginar, entre tantas necesidades. Entonces hay que ir cambiando la forma. Pero y pagan las multas, Ricardo, porque esa es otra cosa. Bueno, mire... El tema de los transportistas, ¿cuántos millones se deben? Aquí ese tema es de siempre encontrarle un pero. Busquemosle la salida. Y yo le he dicho de esta manera, o somos parte de la solución o somos parte del problema. En mi caso, yo soy defensor del consumidor. Y yo le pongo atención a los temas del consumidor. Y hay debidos procesos que hacer y los estamos haciendo. El 60% de las multas se pagan en la Defensoría directamente. Otros se van a los procesos judiciales, ¿verdad? Y están en sus garantías de hacerlo. Sí están en sus garantías de hacerlo, ¿verdad? Pero, obviamente, estas situaciones al final, ya sea en un contencioso, ya sea en un amparo, a la larga, generalmente nos dan la razón a nosotros. Simplemente es estar... Y lo digo muchas veces, yo cuando me reúno con los... Llegan los empresarios a buscarme, mire qué es lo que está pasando. Yo le digo, mire, me interesa reunirme con usted, ¿sabe por qué? Porque cuando usted manda a su abogado, su abogado le interesa el pleito. Al abogado que me manda, le interesa estar en el pleito. Porque en ese pleito va a ganar. Pero usted va a salir afectado. Va a salir afectado en dos líneas. Va a gastar del abogado, va a pagar una multa, y va a salir, precisamente, su imagen va a salir, pues, mala cuando salen los comunicados de la Defensoría que se han aplicado las sanciones. Entonces, la forma de hacer las cosas tiene que cambiar. Y para eso estamos, ¿verdad? Para eso estamos. No para mantener un aparato de gobierno que vive del problema. No podemos seguir así, teniendo un aparato de gobierno que está viviendo del problema. Tenemos que vivir, tenemos que hacer, pues, toda una labor que no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Con ustedes, ¿cuántos años tengo de conocernos y de venir hablando de estos temas? Y puedo entender, muchas veces, que puede existir alguna incredulidad. Pero a las pruebas me remito. A las situaciones me remito. Pongo este caso, este, Tony, este tema de las multas. En anteriores oportunidades se ha tratado de mostrar, se ha tratado de validar, se ha tratado de decir, es posible, y resulta ser que hoy es permeable. Hoy se ha visto que es necesario. Y lo mismo de la Defensoría debería de pasar en otras instituciones en las cuales necesitan su financiamiento para poder dedicar esta labor. Con 61 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, en diciembre del 2021, aprobaron la Ley Transitoria para la Estabilización de Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Tipo Colectivo y Masivo. Los empresarios deberían utilizar un sistema de recaudo electrónico para el cobro de la tarifa. La información deberá compartirse en tiempo real con el BMT. Revisión técnica vehicular. Es decir, todo eso no, ya van tres meses y no ha ocurrido. Y está aprobado para todo el año. Hay que decir que hay algunos empresarios de transporte que sí cumplen, ¿verdad? Y que sacan nueva flota, que tratan de cumplir. No es todo, ¿verdad? También yo quiero hablar de aquellos que, ahí está don Raúl Alfaro, de los transportistas de transporte internacional de carga. Don Raúl Alfaro, a ver qué dice. Diana Verónica, buenos días, Tony. Una pregunta. Siempre he tenido la duda que un importador, cuando trae una mercadería a El Salvador, llámese de Centroamérica, él paga y van únicamente bajo la figura del SIF. El SIF es el valor de la mercadería, el valor del flete y del seguro. Se suman y se calcula el 13% sobre la suma. Posteriormente a esto, nosotros, en el transporte de carga, presentamos nuestro crédito vital por el servicio brindado y cobramos IVA sobre el valor del flete. Mi pregunta concreta es, en el Estado se paga doble IVA por el valor del flete. Uno, en la importación y dos, en nuestro servicio. Esa figura es legal cobrar dos veces impuestos por el mismo tema del valor del flete. A ver si me la pueden responder. Bueno, usted tenía que hacerle la consulta a la gente de impuestos internos y también a la dirección de aduanas, que son los encargados de ver esta materia. ¿El Ministerio de Hacienda? El Ministerio de Hacienda, correcto. ¿Se lleva la tarea, Ricardo? Pues estas son las entidades encargadas de darle la respuesta a este tema. Entonces, al Ministerio de Hacienda, a impuestos internos. Correcto. ¿Y ahí con quién? ¿Quién es el...? Hay un director de impuestos internos, ¿verdad? Hay un director de impuestos internos, ¿verdad? Que son los que manejan este sector. Ok. Bueno, vamos con los... O sea, como tú dijiste, aprovecharlo. Aprovechar, aprovechar, Ricardo. Seguramente, dentro de las preguntas, habrá muchos de los cambios que ustedes solicitaron el día domingo, ¿verdad? Que fueron aprobadas en la plenaria el día domingo y que se han comenzado a implementar. No, el día domingo se presentó cerca de las seis de la tarde, para que vean la necesidad y sobre todo la importancia que tiene nuestro tema. Se presentó justamente porque es decisión de nuestro presidente que, obviamente, se fortalezca el tema de protección al consumidor. Los diputados, pues, en esa plenaria, una vez conocida la pieza, pues, dan la indicación de que esta sea discutida, que esto pase a la Comisión de Economía. El día lunes la estuvimos presentando y, pues, entiendo, pues, que se ha avanzado bastante en el consenso y en el trabajo de la Comisión para tener en los próximos días ya un dictamen favorable a su aprobación para que pase al pleno, ¿verdad? Ustedes, en este momento, están en el proceso de formación de ley. Ok, está en la Comisión, entonces. Está en la Comisión, entonces. Ajá. Y, ¿cuál es, en resumen, cuáles son las solicitudes? Bueno, en principio lo que queremos es elevar las capacidades de la Defensoría a través de competencias, reconocimiento de derechos, incorporación de obligaciones, regulación de nuevos sectores, todo de cara a las problemáticas que hemos identificado en la aplicación de nuestra normativa de protección al consumidor. Esta reforma no responde a una agenda de querer dañar, de querer restringir, de querer limitar algún servicio a algún sector. Nace justamente de las problemáticas. De las denuncias. De las situaciones que estamos nosotros atendiendo. Por eso, ahí usted encontrará temas financieros, ¿verdad? Como es el hecho del doble cobro que hemos identificado de algunas entidades financieras en la penalidad por mora. Hay interés moratorio y también le cobran en algunos lugares recargo por mora. Entonces, se puede estar penando, no se puede estar castigando, no se puede estar, en este caso, haciendo un doble cobro por un mismo hecho generador. Eso no estaba ya en la ley de tarjetas de crédito, Ricardo. Eso es tarjeta de crédito. Estamos hablando de créditos. De crédito, ya, en general. A la vez, el tema de las membresías. ¿Cómo es posible que en las membresías, que el usuario tenga que pagar membresía por su tarjeta de débito? De débito, ¿verdad? O sea, si estamos utilizando nuestro dinero, ¿verdad? Estamos utilizando nuestro dinero. Y así puedo mencionar una serie de situaciones que, por ejemplo, en garantías, donde hay un desarrollo hoy más amplio, en el tema del incumplimiento a los tiempos de entrega. Hoy tenemos una cantidad importante de casos que estamos tramitando, individuales y colectivos, de, justamente, empresas comerciales. Unas que están vendiendo por catálogo, otras que están vendiendo donde usted llega y hace el pedido y le dice, en 15 días le va a venir el mueble, ¿verdad? En un mes le va a venir un mueble. Y no crea que son muebles baratos, son caros, ¿verdad? Y la gente, pues, da su confianza. Está bien, pues, en 15 días me va a venir, en un mes me va a venir. Y se cumple ese tiempo. ¿Y sabe cuál es la respuesta? No ha venido. ¿Y qué va a pasar? Ah, pues, en un mes más va a venir. Y así lo tienen de mes en mes. ¿Lo pasa con los repuestos del carro? Este tipo de situaciones, hoy en día, todo ese tipo de cuestiones en las cuales queremos un plazo cierto que se le dé al consumidor. Y cuando no se cumple, que tenga la obligación el proveedor de devolverle el dinero al consumidor. Son aspectos de problemáticas que ahí están pasando. Lo mismo, lo mismo quisiera, disculpa, Tony, el tema de las garantías, ¿verdad? Hoy tenemos una debilidad porque el tema de garantía no está desarrollado. Estamos nosotros colocando una regulación para la garantía que va a regular aquella que ofrece el proveedor. ¿Y qué sucede cuando el proveedor no ofrece garantía? Entonces, le va a aplicar una garantía legal. Una garantía legal que ya va a normar cuando un proveedor, en este caso, pues, no lo está considerando, ¿no? Hombre, que todos acá lo que andamos buscando es una normativa de orden general que nos dé una asistencia al consumidor. Y también regulamos aquellas extra garantía, ¿verdad? Que son, pues, adicionales en las cuales, pues, también los consumidores hemos visto una serie de problemáticas que queremos atender para que el derecho a la información, el derecho a la reclamación, el derecho precisamente a garantizarle el buen uso de estos equipos se pueda aplicar. Así que son reformas que están ahí, son reformas que también queremos nuevas competencias, como el delegado encubierto. El delegado encubierto, pues, nos va a permitir identificar una serie de incumplimientos de proveedores que, obviamente, con todo el formalismo, con la presentación e identificación del delegado de la Defensoría, es imposible hacerlo. Me estoy refiriendo a temas de publicidad, me estoy refiriendo a temas de precios, llegan nuestros encargados. Tipo Mystery Shopper. Correcto, ¿verdad? Que llega, pues, ahí como un consumidor normal y se da cuenta de que, obviamente... Ah, yo puedo hacer eso. Usted se encarga. Contratenlo. Contratenlo. Contratenlo, yo, sí. Y también este tema del allanamiento. Nosotros tenemos competencias para ver todo este tema de la especulación, todo este tema del acaparamiento de productos. Pero hoy en día tenemos que ir a través de la Fiscalía, ¿verdad?, para solicitar que nos dé la autorización de ir con la fuerza pública y poder, pues, abrir esas bodegas. ¿Cómo pasa con los granos básicos? ¿Cómo pasa con los granos básicos? Cuando van a la Gerardo Barrios. Lo que queremos hoy en día es ser más efectivos e ir nosotros directamente cumpliendo todas las garantías legales que ustedes saben que están para ese fin, que hay que ir a un juzgado de lo contencioso administrativo, presentar los indicios y en un plazo de 24 horas máximo, pues, el juez nos da, pues, la razón o no de ir a hacer ese tipo de actuaciones. Así que todo, siempre la Defensoría se ha caracterizado por cumplir los procesos legales. Los vamos a seguir cumpliendo, pero obviamente con mecanismos que sean más eficientes y de beneficio para los consumidores. ¿Qué va a pasar con los parqueos y las propinas? Bueno, igualmente en estos dos temas hemos sometido a revisión y a evaluación de la Asamblea Legislativa de todas las fracciones dos regulaciones que a nuestro juicio son necesarias, porque hay problemas que se están presentando. Por ejemplo, en el tema de la propina estamos hablando de, este, es una, es una, es un servicio que no lo podemos legar en primer lugar que se da, no solamente en restaurantes, hay otros, este, este, servicios en los cuales se paga propina, servicios de belleza, spa, hemos visto, pues, otros que con todo esto que hemos nosotros, este, propuesto, comienzan a llegarnos una serie de comentarios y aquí me gustaría señalar un hecho que es clave. En primer lugar, la propina ya existe una regulación en la relación del, del propietario del comercio con sus empleados, ¿verdad? Está en el código de trabajo. En el código de trabajo ella establece incluso un tiempo máximo que pueden estar retenidas, ¿verdad? Estas gratificaciones voluntarias, así las denomina el código de trabajo. Y obviamente aquí hay un tema de aplicación, ¿verdad? Que si yo reitero, aquellos empleados que no les están dando la propina, pagan al Ministerio de Trabajo. Ahí obviamente hay un, una disposición legal concreta que debe de ser aplicada y no se vale el hecho de las retenciones, ¿verdad? Eso ahí está regulado. O sea, legalmente la ley permite entonces que el comercio cobre propina, pero hasta cuento, un 10%. Ahorita, esa parte comercial no está regulada. Ah. Lo que sucede es que si dentro de la contratación de un servicio está esa consideración, está esa información, el consumidor está en el derecho en, en este, consumir o no, pagando la propina. O sea, el consumidor es el que decide. Si usted llega a un lugar y le dice, estos son los platos de comida y abajo dice claramente que se va a aplicar el 10% del servicio, usted está en la, en la posibilidad de decir, bueno, consumo o no, ¿verdad? Porque la propina en este momento no está, no es obligatoria, ¿verdad? Es una relación, es un acuerdo entre el consumidor y el proveedor. Llego al restaurante y me dan un mal servicio, se tardaron como una hora. En este momento. Yo tengo derecho a decir, mire, yo le voy a pagar, pero no le voy a pagar la propina porque el señor me atendió mal. ¿O cómo? Este tipo de situaciones son las que nosotros queremos regular. ¿Qué queremos regular? Problemas. Uno, usted llega a un lugar, consume y no le informaron la propina y se da la sorpresa. Posiblemente llegó cabal, ¿verdad? Para la hamburguesa, ¿verdad? Para el plato de comida y le resulta ser que hay una propina que no le habían informado. Segundo, entonces, en primer lugar, ¿cuál es la solución a ese problema? Que esté debidamente informado. Todo comercio que vaya a cobrar una propina tiene que anunciarlo a través de un mecanismo en el cual el consumidor se le garantice la información de conocer que va a haber un cobro y de cuánto es ese cobro. En segundo lugar, lo que mencionaba Diana Verónica, ¿cuánto es el cobro? Pues estamos colocando un techo, una norma que establece un techo. ¿De cuánto es el techo? Hasta el 10%. Puede ser 3%, puede ser 5%, puede ser 8%, pero que no se pase del 10. Entonces, aquí no más, vayan aquí a Guatemala, a otro país de la región, van a encontrar propinas del 15-20% y también aquí en El Salvador. Así que lo que estamos haciendo es regulándolo. Tercer lugar, ¿qué sucede? Que el servicio, bueno, sí, efectivamente, está anunciado, ¿verdad? Es del 10%, pero el servicio es malo, como dice Tony. ¿Cómo lo vamos a atender? Bueno, en este caso, con una disposición en la cual el consumidor, el consumidor pueda solicitar, ¿verdad?, que se anule ese cobro por mal servicio. Todo eso no lo tenemos en este momento. No está en este momento. No está normado. No está normado y lo que estamos diciéndole, señores, miren, hombre, en vez de darle vuelta a este asunto, que aquí o que allá, bueno, mira, ahí está la oportunidad de regularlo. Y obviamente ahí establecemos las reglas para los comerciantes, para los consumidores, de tal manera que cuando exista una controversia, un problema que se genere, sepamos cuál es la línea de actuación y nos dé a nosotros la potestad de poder actuar. Porque en este momento, Tony, bajo esta circunstancia, se nos ve limitada nuestra actuación. Bueno, nosotros procuramos, como en muchos temas, procuramos hasta donde la ley nos puede alcanzar, pero no es lo mismo detener nosotros la normativa y tener justamente nosotros aprobados los procedimientos sancionatorios. Porque, ¿qué pasa con aquel que incumpla? ¿Verdad? Vamos a sancionar. Vamos a sancionar. Si tenemos, pues, la disposición. Lo mismo pasa en el tema de parqueos. ¿Verdad? En el tema de parqueos que estamos nosotros regulando, bueno, un elemento importante es la forma del cobro. ¿Por qué la forma del cobro? Bueno, porque hoy en día la mayoría de parqueos cobra hora o fracción. Usted está en el parqueo 61 minutos, le cobran dos horas. ¿Dos horas? ¿Por qué? Porque se pasó un minuto. Porque no le cobran lo correspondiente al tiempo efectivo de 61 minutos. Esa es una. Segundo, estamos estableciendo una penalidad máxima por la pérdida de ticket o del comprobante del tiempo. Tenemos casos y ustedes, todos nosotros hemos sido testigos, uno va y ve las condiciones. Si usted pierde el ticket, le van a cobrar 15 dólares. Le van a cobrar 20 dólares. ¿Verdad? Y el tiempo máximo de estar en el lugar son 8 dólares. Hasta en las residenciales ocurre eso. Entonces, son temas en los que nosotros queremos tener una normativa, incluso también de un tiempo de gratuidad. Ahora, aquí hay que diferenciar los que son comercios que se dedican estrictamente a la labor de parqueo, que de eso pues es su giro. Y hay otros que, aparte de la actividad de servicio de parqueo, pues brindan otros servicios como de arrendamiento y todo eso, como los centros comerciales, hospitales y todo eso. Pues en estos, que su giro no es exclusivamente los parqueos, ahí estamos nosotros solicitando a la asamblea que dé una gratuidad de 30 minutos. Que si usted llega a hacer una actividad puntual y usted se tarda menos de 30 minutos, usted llega y se va en menos de ese tiempo y no pague parqueo. Y a la vez, es bien importante, dos disposiciones de estricta obligación para los parqueos. Una, ya no serían nulas aquellos tipos de anuncios o de políticas que le dían al consumidor. Miren, señores, no me hago responsable de daños, de choques, de robos, de todo eso que pueda pasar. Y ahí la gente se pregunta, bueno, y entonces acá, ¿qué es lo que estoy pagando? ¿Acaso también el resguardo, la custodia, no es obligación de parte de estos parqueos? Claro que sí. Y otra disposición que ya vemos la necesidad y que no esperemos una desgracia para ver de que sí se deba de colocar. Y es el hecho que cuando exista una situación de fuerza mayor, se abran las puertas de esos parqueos y la gente pueda salir por la seguridad. Es que hubo un inconveniente, ¿verdad? Han habido inconvenientes, han habido fuertes temblores, han habido situaciones de una situación que se pueda presentar de alguna inundación. ¿Por qué razón tenemos que esperar que suceda una desgracia para actuar? Reitero, miren, mi labor es defender al consumidor y es lo que estamos haciendo. Ya está en manos de la Asamblea de tomar la decisión que consideren apropiada. Sé que hay ciertas posiciones ahí, pero bueno, acá, ¿para quién estamos legislando? Para la gente. Así que yo esperaría que todas estas reformas, igual, pues sabemos de que dentro de los cuerpos legislativos pueden haber algunas situaciones que se quieran mejorar. Estamos nosotros abiertos a todos estos temas, pero es importante señalar que como institución, pues estamos haciendo la labor que nos corresponde. Y sobre todo, estamos nosotros atendiendo problemáticas concretas que se presentan a los consumidores. Vaya, ahorita le vamos a dejar ir un montón de comentarios. Te preguntas. Cáchelas. ¿Qué promoción yo? Ahí les va la barrancha. Las preguntas, Diana. Con el tema de las propinas, dice, ¿no creen que regular las propinas va a terminar de afectar al empleado? Muy aparte de un buen o mal servicio, muchas de las propinas complementan el salario. Es que en realidad los que trabajan de meseros, ¿verdad? Tienen su salario y lo complementan con las propinas. Ahora, la regulación es en la factura, ¿cierto? No, la regulación, bueno, va encaminada al hecho de establecer, pues, un techo para la propina, pero ahí, pues, se puede abrir la posibilidad que si el consumidor estima conveniente dar un monto mayor, no hay ningún problema. O sea, yo lo que hago es que yo pago la factura y yo aparte le doy al mesero. Se le da al mesero. Exacto. Lo que pasa es que, por desfavor, le cobran a uno el 10% de un solo. No, pues sí. Lo que voy, Tony, es que esta es una, seitero, esta es una realidad. No la podemos negar. Regulémosla, pues. Regulémosla. Y no la estamos prohibiendo. No la estamos prohibiendo. ¿Qué quiero ser? Regulación. El club de Playa Venecia, Costa del Sol, me restringió el ingreso por meses al club, inventándose un cobro por administración. Me quejé en la Defensoría del Consumidor. Me dieron la razón a mí. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones no me dio la razón a mí cuando yo exigí la prórroga del contrato. Por el tiempo que me restringieron en el ingreso, fallaron a favor del negocio, aun cuando yo presenté las pruebas a mi favor. ¿Y el Tribunal de Apelaciones es en la Defensoría siempre? Es el Tribunal Sancionador, así se llama el Tribunal de Apelaciones, es el del Ministerio de Hacienda. Ah, ok. Ha de ser otro, pero igual es de ver como el caso concreto. Tal vez nos das el número ahí, Tony, para podernos contactar. Y saber un poco más los detalles. ¿A qué número pueden mandar? Bueno, pueden escribirnos al setenta y ocho cuarenta y cuatro catorce ochenta y dos. Ese es nuestro WhatsApp, ¿verdad? Setenta y ocho cuarenta y cuatro catorce ochenta y dos. Ok. Y también nuestro nueve diez, pues, de todos conocidos. Ok. La Defensoría ve lo del cobro de parqueos en la calle. Fui a un restaurante en Santa Tecla, dejé el auto en la calle, me cobraron dos dólares de parqueo. Cuando le pregunté a quién le autoriza, dice que la alcaldía. Aunque me sonó invento del tipo. Esto es en todos lados, Ricardo. O sea, la gente se agarra a la calle y empieza a cobrar. Claro, si no, este tipo de temas no los vemos en la Defensoría. ¿Y a quién le correspondería? Pues, en este caso, pues, las alcaldías tienen, pues, una labor ahí de ordenar, pues, y también, pues, no sé, ahí también la policía que tendría la cuestión de la vía pública. El CAM, ¿verdad? Sí. El CAM, o sea, supervisar de que no se ha utilizado como un parqueo. Han preguntado sobre el acoso diario de las entidades financieras ofreciéndote créditos. Bueno, acá... Extra financiamiento. Aquí hay una disposición que ya está, pues, aprobada por la Asamblea en la cual es prohibido, ¿verdad?, el estar ofreciendo aprobaciones crediticias que no han sido solicitadas. Pero lo siguen haciendo. Pero, Alan, todos los días... Es importante denunciarlo, es importante denunciarlo. Es importante decir, señores, miren, nuevamente, las disposiciones ahí están, tenemos que aplicarlas. Ahora, tenemos que aplicarlas y tenemos que dar, en este caso, justamente, este, los... Las sanciones que corresponden para, pues, tratar de erradicar este tipo de formas. ¿A dónde denunciamos? Esto se puede denunciar en la Defensoría del Consumidor y, dependiendo del tipo de entidad, nosotros la podemos derivar. Cuando son entidades supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero, como los bancos, es la Superintendencia. Cuando son cajas de crédito, cuando son casas de empeño, cuando son otras entidades no reguladas por la Superintendencia, es con la Defensoría del Consumidor. Número Terminación 9984. Pregunta si hay regulación o penalidad para compañías aéreas sobre venden boletos. Cuando uno quiere prechequear, le dicen que ya no se puede. Uno compra el boleto hasta con dos meses de anticipación. Este tema se ve con autoridad, pues, de aviación civil, ¿verdad? De hecho, nosotros tenemos para esta temporada veraniega organizada, pues, una fuerte actividad de promoción de derechos que creo que también es importante. Hoy en día, pues, ya está activo nuevamente, pues, este servicio y es importante, pues, poderlos atender. Pueden, igualmente, hacernos llegar estos temas a la Defensoría del Consumidor y nosotros, a través de la Autoridad de Aviación Civil, los podemos atender perfectamente. Si uno va al Seguro Social Oncología, una opción de parqueo es el de bomberos. Pero ayer me cobraron siete dólares porque se tardaron como seis horas. ¿Por qué cobran tanto si es una institución de gobierno? ¿No? Son de los temas en los cuales, pues, tendríamos que, obviamente, este tipo de normativas nos ayudan ya a establecer el mecanismo de cobro, ¿verdad? En este momento es bien arbitrario y hay, pues, instituciones en las cuales, en estos casos de bomberos, hay que revisar si es un tipo de cobro, pues, efectivo y en base a la legalidad. ¿Verdad? O sea, es un tema que sí, nosotros lo vamos a conocer. Yo lo uso cuando voy a oncología y lo que sucede ahí es que es el parqueo de bomberos. Entonces, ellos lo ponen a disposición a la gente que quiera, que necesite estacionar porque en los alrededores del Seguro Social no hay estacionamientos. No cobran. Exacto, entonces, tú te, o sea, es una cuestión privada, o sea, ahí dice claramente, mire, vale hora, una hora de parqueo, un dólar. Pero el parqueo es de una institución del Estado. Sí, pero, sí, exacto. Ahora, no es que, a ver, tengas que dejar el carro ahí, ¿verdad? Entonces, ahí es una opción nada más. No sé hasta dónde puede bomberos, en realidad, comercializar su parqueo. Eso es lo que habría que ver. Ese es un tema que hay que ver, que hay que revisar. Pero, sí, como cuando tú vas al Seguro, te tarda seis horas, entonces son seis dólares. Ahora, yo, en mi caso, yo lo hago con gusto, pues, porque, pues, sí, tengo la opción ahí de parqueo, ¿verdad? Y está cuidado. En Hilo Vasco, las mototaxis cobran setenta y cinco centavos a un dólar por cinco cuadras. Eso es un abuso. ¿Por qué cobran tanto? Dice Isidro Rodríguez. Ah, pero es que estas son las mototaxis. Pero esto es un servicio privado. Este es un servicio privado. Es de ver si el tema de la regulación de los mismos, si hay una tarifa máxima que debe ser respetada y, pues, es un tema que igual nos lo llevamos para hacer la consulta con el Viceministerio de Transporte. Estaban ahí preguntando también, Ricardo, si los centros escolares, hay un centro escolar, Fe y Alegría, que está diciéndoles a los alumnos que van a graduarse este año, que tienen que dejar como un recuerdo a la institución, y es montar una panadería. Entonces, nos han escrito diciéndonos. La otra promoción, un hospital, le van a pedir una clínica. Y entonces, de que han empezado a hacer actividades. Una piscina. ¿Verdad? Para montar, que si es eso legal o no. No, son situaciones que hay que verlas con el Ministerio de Educación, que son los rectores en este servicio, y obviamente aquí el llamado es a las diferentes instituciones educativas, que sí, que hay proyectos que son muy bonitos, que pueden ser de beneficio para social, no sé cuáles son los propósitos, pero sí, creo que es un tema con la gente de educación, lo podemos nosotros trasladar para que se le pueda prestar atención y se pueda conocer cuáles son las motivaciones, y sobre todo, si están, pues, apegados a derecho a poderlas implementar. Aquí, aquí nos preguntaba temprano el número 2988 sobre la ley de quiebra. Ah, que sí, ¿cuándo va a haber una, cuándo alguien se va a poder declarar en quiebra? Ajá, caballo. Eso es bueno, que no se puede hacer aquí en el Salvador, dice. Bueno, este es un tema de derecho mercantil, ¿verdad?, en el cual sabemos que en el caso de las empresas es algo que se pueda implementar. Sí, en materia de lo que es la ley de protección al consumidor con su reforma, estamos considerando el que se nos dé una competencia para atender casos de sobreendeudamiento. Hoy en día nos vemos bastante limitados, la gente obviamente ante el acoso, ante la búsqueda de aquellas empresas de cobro, de las mismas instituciones financieras, que páguenmelo todo, y que obviamente, pues, por alguna razón la gente se encuentra en esa situación, se ve imposibilitada y buscan una ayuda. ¿Quién me puede ayudar en ese momento? Es ahí donde la defensoría del consumidor, pues, necesita una competencia particular, especial, para mediar en este tipo de casos, a efectos de llegar a acuerdos que sean factibles para el pago del consumidor, porque, debo decir, Toni, que en estos tipos de casos la gente quiere dar la cara, ¿verdad? Pero las soluciones que obtiene de parte de los gestores de cobro, como tiene un interés de ganar una comisión sobre lo que están, en este caso, pues, cobrando, muchas veces se ponen en una postura bastante inflexibles. Al tener nosotros, justamente, la facultad, vamos a poder, obviamente, darle una solución que sea óptima, ¿verdad?, para el consumidor, para que pueda, este, respetar su compromiso, porque en ninguna forma nosotros con esta reforma estamos fomentando el no pago. Al contrario, queremos buscar soluciones. ¿Qué pasó con la caducidad abusiva de DICOM, dice? Pregunta. Bueno, hoy en día ya entró en vigencia las nuevas reformas que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa del Historial Crediticio, ¿verdad? Ya hay una serie de plazos y de obligaciones que tienen este tipo de entidades. El llamado a cualquier persona que tenga, justamente, una duda de cuál es su historial crediticio, de que este historial crediticio hace unos años estaba bastante deplorable y quiere saber si ya salió de seguro o si ya se actualizó la información, el llamado es que busque el servicio de la Defensoría del Consumidor, busque que la Defensoría del Consumidor haga las consultas a las tres entidades, a las tres agencias, nosotros hacemos la consulta y podemos profundizar la investigación de poder determinar por qué razón tiene este nivel de riesgo crediticio o calificación crediticia. ¿Al cuánto tiempo quedó la ley que lo tienen que sacar una vez que ya se puso al día? Estamos hablando de dos años en el cual, pues, se debe de realizar esta actualización. Así que ya nos ha sorprendido de casos que anteriormente no teníamos nosotros esa competencia. Esto es algo nuevo. Esto es algo que la Asamblea Legislativa nos lo aprobó. Nosotros fuimos a la Asamblea justamente cuando se levantó ese tema y se nos hizo el conocimiento y llegamos con una posición clara a partir de todas las auditorías que habíamos nosotros realizado en este tema y logramos nosotros impulsar y darle los insumos a la comisión para que pudieran identificar que ahí había un desorden. Como por ejemplo, número uno, en el tema de las autorizaciones de todo este tema de historial crediticio, el consumidor firmaba sin estar establecido ahí a qué agencias iba a consultar, con qué proveedores se podía consultar, en qué plazo usted daba la autorización. Habían autorizaciones de cinco años hacia atrás. Posiblemente usted fue por un tema de servicio de cable y desde esa autorización se comenzaban a hacer consultas para otros servicios. Ahí viene la sorpresa de muchos de que por qué me están hablando, de que por qué me están ofreciendo. Claro, como a través de ese tipo de autorizaciones en el pasado se podían y eran válidas, hoy en día todo eso se terminó. Es más, los consumidores hoy en día van a la agencia de información de datos y ellos llenan un formulario muy básico para que cada vez que hagan una consulta les llegue la información a su teléfono, a un correo electrónico para que usted, Diana Verónica o Toni, sepa quién le está consultando. Y así usted puede testear, puede corroborar si efectivamente donde usted está haciendo el trámite están consultando. Usted va a poderse identificar si otros están consultando su información. Así que son reformas importantes que nosotros le estamos dando la tarea de vigilancia. Yo esperaría el día de mañana estar en la comisión financiera dando precisamente nuestra postura de cómo estamos velando, de cómo estamos garantizando que todas estas disposiciones que entraron en vigencia el pasado 10 de marzo efectivamente se estén cumpliendo. De hecho, ese día estuvimos de manera simultánea en las tres agencias de información de datos. En las tres estuvimos, en las tres estuvimos, para requerir toda la documentación y todo aquello que nos permite a nosotros comenzar a hacer nuestra labor efectiva de la vigilancia y cumplimiento de estas obligaciones a favor de los consumidores. ¿Cómo se comprueba que una bomba en una estación de gasolinera, una estación de servicio, está mal calibrada y está dando menos gasolina? Bueno, mire, este es un procedimiento que cuando yo estuve en la dirección de hidrocarburos lo logramos acreditar. Esto es bien importante porque hoy en día hay una certificación que garantiza que el equipamiento que tiene la dirección de hidrocarburos y que también el personal está técnicamente formado para poder realizar este tipo de evaluaciones. Se llega precisamente con un equipo que está certificado, se hace una medición de cinco galones y hay un reglamento técnico que establece justamente los parámetros para poder establecer que se cumpla pues con esa normativa. De hecho ya encontramos en estos días de trabajo, estos primeros seis días de cumplimiento a las medidas de alivio económico que ha dictado nuestro presidente y se encontró una gasolinera allá en Sonsonate, ¿verdad? En la carretera que viene de Sonsonate, de Acajutla a Sonsonate y una de esas bombas pues no cumplía ni tan siquiera con el nivel mínimo de la normativa. O sea que estaba dando mucho menos, ¿verdad? De la cantidad que debería de estar brindando. ¿Y a saber desde cuándo? Es una gasolinera que tenía poco tiempo de estar funcionando alrededor de unos nueve días, pero sí es una situación en la cual es lamentable porque estamos hablando de que hay una afectación directa al consumidor. Pobrecito porque empezó mal. Y estamos ahí, claro pues, pero son de las obligaciones que ellos tienen que cumplir. ¿Qué es lo que representa en ese tipo de casos? ¿Qué es lo que implica? Bueno, número uno, como una medida cautelar, se cierra la bomba, se le pone un marchando, ¿verdad? Y en segundo lugar se inicia un procedimiento sancionatorio. De hecho, la ley de sanciones, de sanciones pues especiales que se aprobó el domingo pasado, le da ya una facultad más directa y más precisa al Ministerio de Economía para darle el tratamiento a la sanción de este tipo de infracciones. La multa puede llegar hasta los 100 mil dólares. Es una multa importante, es una multa en la cual, como bien decía nuestro presidente en la cadena nacional, hay empresarios o comerciantes que prefieren pagar la multa que corregir la práctica, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué sucede con esa bomba? Bueno, el empresario tiene que nuevamente solicitar el servicio de calibración, luego pues nuevamente la autorización del Ministerio de Economía a través de la Dirección de Hidrocarburos para levantar el marchamo y que nuevamente esté en funcionamiento esa bomba, ¿verdad? Mientras tanto, pues el procedimiento sancionatorio va a ser aplicado por parte del Ministerio de Economía y en función de eso pues se va a actuar. ¿Los quedan? ¿Cuándo van a solicitar que los quedan sean pagados en el tiempo establecido? Esta es una cuestión de orden comercial, ¿verdad? Que obviamente pues todas las entidades que están pues vinculadas a este tema tendrán que brindar pues su opinión, ¿verdad? En nuestro caso de la Defensoría del Consumidor pues ya excede pues nuestro alcance. ¿A quién corresponde? ¿Al Ministerio de Economía? Mire, es un tema que debería deberlos pues las entidades relacionadas pues sabemos que el sector empresarial se ve bastante afectado, ¿verdad? Todo el tema de las micro pequeñas empresas también se ven afectados, así que ellos deberían de establecer un mecanismo que les permite pues atender estas situaciones. Pero, ¿hay alguna iniciativa o algo que podría hacer la Defensoría? En nuestro caso no, en nuestro caso no, ¿verdad? Por eso preguntaba, entonces corresponde a Economía... Corresponde a otras entidades del Estado pues que están pues en el tema de fomento, en el tema de la atención de las problemáticas que se pueden estar generando en el sector empresarial. Aquí pregunta también alguien del tema de las membresías en las tarjetas de crédito. Creo que lo conversamos hace unos días, Ricardo. Claro, claro. ¿Hasta qué monto de tarjeta de crédito no me deben de cobrar membresía? Hay dos temas acá. En primer lugar, de que hay una prohibición para aquellas tarjetas de crédito que lleguen hasta dos mil dólares. Si usted tiene una tarjeta de crédito hasta dos mil dólares, ponle atención en los estados de cuenta que no le estén cobrando la membresía. ¿Qué sucede de aquellas tarjetas que tengan dos mil un dólar en adelante? Bueno, pues en estos casos las empresas, las proveedoras, los bancos o proveedoras de estos servicios financieros deben de publicar y deben de informar al consumidor cuáles son los beneficios de esa membresía. Y deben de pues estar los consumidores pendientes de poder utilizar sus beneficios porque la membresía en este caso se puede cobrar y para cobrar la membresía tiene que ver una contraprestación de un servicio. Así fue establecida una ley por parte de los legisladores. O sea, que si cobran membresía es porque están dando beneficios adicionales que no tienen los que tenemos tarjeta menor de dos mil dólares. Sí. No creo, no creo, Diana Verónica. Ay, no, ay, no, ay, 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 Dios, ay, Dios. Cuando viaja sale por el VIP, el salón. HP Aleta es lo mismo más que llega. Bueno, creo que hemos resuelto bastante de las consultas que han hecho los radioescuchas. Ricardo, aquí hay más, aquí hay más. Dice, bueno, ¿qué pasará con los beneficios que los bancos ofrecen en las tarjetas de débito? ¿Hay beneficios en las tarjetas de débito también? Eso es lo que nos preguntamos nosotros, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es el beneficio de tener una tarjeta de débito? De hecho, con la tarjeta de débito nosotros hacemos la labor de los bancos. Porque con esa tarjeta de crédito ya no hacemos la cola, ya no tienen... Llegamos ahí a los bancos y ya todas esas cajas están, muchas de ellas ya vacías, pues. Solo hay tres cajeros. Es decir, porque no hay cajeros. ¿Verdad? No hay cajeros, ¿verdad? Así que hay situaciones actuales. Miren, y es otra cosa que habría que regular también, Ricardo, que los bancos uno llega y un cajero y hay diez cajas y la gran cola de gente ahí. Claro, y usted llega a utilizar la tarjeta de débito y después de ciertas utilizaciones le cobran una comisión. Sí. Porque esos son temas en los cuales, la verdad, hay que señalarlos y hay que actuar. Hay que establecer, pues, regulaciones en los cuales los consumidores puedan ver los beneficios de esos cobros, ¿verdad? El consumidor no solamente es un cliente que genera ganancias. Simplemente el consumidor es una persona que tiene derechos y que hay que respetarlos. Acuérdese que cada vez que usted paga con tarjeta de crédito el 10% es para el banco que emite esa tarjeta. O sea, no es que... Se quede... Ajá, exacto. Y por eso los negocios le dicen, si pagan efectivo le hago el 10%, claro, porque no va a usar la tarjeta de crédito, ¿verdad? Aquí hay otro. Bueno, vamos a ver cómo... Sí, hay un montón de comentarios, pero son las 9.7 minutos, compañero. Ya tenemos que soltar aquí al invitado. Vamos a seguir pendientes de... Dice que va mañana la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa a solicitar más reformas, más dientes. Vamos a presentar un informe que ellos nos han requerido, precisamente en el tema de la historia del crediticio, a eso es que vamos. Ajá. Como para darle seguimiento al cumplimiento de la ley. Al cumplimiento de las disposiciones que entraron la semana pasada. La última vez que platicamos, Ricardo, usted dijo, necesito reformas. Las reformas que usted ya... La propuesta de reformas que usted ya presentó, ¿es lo necesario para volver eficiente el trabajo de la Defensoría? Es lo necesario para tener una nueva Defensoría, es lo necesario para defender los derechos de los consumidores y es lo necesario también para atender en este momento la crisis que estamos presentando. Hemos pesado esta libra de café y en efecto es una libra. No, pero con todo y al saquito. Con todo y al saquito y la cucharita. De Aviva, de Aviva Café. No, aquí nuestros amigos de Aviva Café le quieren hacer este obsequio, es una libra de café, café 100% salvadoreño, hay que consumir local, viene del occidente del país y bueno, aquí le hacemos entrega. No sé si ha desayunado porque, ¿no? No, ya desayunó. Ya desayunó, bueno, aquí hay desayuno de San Martín. Después de las cinco de la mañana que andamos. Después de la primera micro, después de la segunda microondas. Sí, ya pasamos ahí. Que nos han enviado los amigos de San Martín, ¿verdad? ¿Qué han enviado hoy, compañera? Ya vamos a ver todo lo que han enviado. Omelette, claras, queso, panela, vegetales, croissant, yogur con granola y frutas y pancakes con Nutella y banano. Bueno, y recuerde que en San Martín para celebrar este verano, puede complementar sus comidas en casa con pizzitas congeladas listas para hornear, cubiertas con una deliciosa salsa de tomates frescos, queso mozzarella y jamón de pavo o pizza de queso congelada. Encuéntrales todos estos productos en el área de Market de su San Martín preferido. Hay 10 sucursales. Hay una ahí estratégicamente colocada a carretera del puerto en el centro comercial La Joya. Así es. 22-15-15-15, también el servicio a domicilio. Mira, y hablando de Aviva Café y de vacaciones y modo verano, Aviva Café también brinda esta opción, Tony. En los drip de café, ¿verdad? Puedes llevar tu Aviva Café siempre contigo. Disfruta de esta deliciosa, de una deliciosa taza de café sin necesidad de una cafetera, sino que esto se extiende sobre la taza y ahí es como lo vas... ¿Le pones el agua hirviendo? Sí, y ahí lo vas colando, ¿verdad? Colando, exacto. Lo vas colando. Es un método de goteo y está diseñado específicamente para una taza de Aviva Café. Muy rico, Aviva Café. Lo encuentran en redes sociales como avivacafe.sbi. Y también agradecemos a las amigas de Línea Rosa. Servicio de transporte conducido por mujeres quienes nos trasladan los alimentos todos los días desde una sucursal de San Martín hasta la 105.3. Y nos brinda la confianza necesaria, Tony. Mira, antes de despedir, aquí anda Queca Surfer, que fue a hacer bicicleta con nosotros al Walter Denninger. Así que un saludo para... Para Don Queca. Para Don Queca Surfer. Que por favor, cuando vayan al Puerto de la Libertad, dejen limpio. No anden dejando la basura en la calle, ¿verdad? Aguere la queja, Queca. Venga, venga, Don Queca. Aproveche. ¿Qué es lo que hay que...? Esos son derechos también, ¿verdad? Que hay que protegerlos, Ricardo. ¿Qué pasó? Agarra el micrófono. ¿Qué es lo que...? La solicitud para la gente que va al puerto. Para la gente que va al puerto. Porque eres lugareño del puerto. En primer lugar, en primer lugar, que si van a disfrutar, pues que dejen limpia las playas. Muy bien, muy bien. Ya que vienen las vacaciones, hay que cuidar el océano. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, correcto. Que manejen con precaución, ¿verdad? También. Hay que tener cuidado en el Papa Torre. Esa es la curva más peligrosa. Sí, sí, sí. Es la que más problemas... Y en Ataco también, ¿verdad? También. Yo hablo por el puerto. Yo hablo por el puerto. Sí, no hay que dejar la basura en ningún lugar, ¿verdad? Por favor. Vamos a la pausa, volvemos.